En la primera jornada de la conferencia de las partes de la Convención Ramsar, que comenzó el 1 de junio en Punta del Este, fue notificado el ingreso de la Laguna de Rocha a la lista que Ramsar destaca como humedales de importancia internacional. El certificado que acredita este ingreso fue recibido por el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux, quien sostuvo que en los últimos años la Laguna de Rocha ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ahora con su incorporación como sitio Ramsar concretamos una responsabilidad que asumió el país en relación a la protección y conservación de los humedales. El secretario general de la Convención Ramsar, Christopher Briggs, coincidió en que este ingreso es un reconocimiento al trabajo y compromiso de Uruguay en el tema. Agregó que los humedales son el puente del desarrollo sostenible y uno de los desafíos más grandes de la Convención es difundir todos los servicios y beneficios que brindan.